Leemos las escrituras honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo No se oye, ese amén no mata ni un demonio Nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Ese está más o menos ahí, pero vamos a decir un amén que tumbe la bruja, que andan volando Y cualquier cosa extraña que se mueva por ahí, amén Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Ese por lo menos mató un demonio, uno Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza Y al instante salió sangre y agua Y el que lo vio da testimonio Y su testimonio es verdadero Y Él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis Amén y Amén Levanta su mano conmigo en esta hora Y clame al Todopoderoso Dando gloria y dando honra al Rey de Reyes Y Señor de Señores Dios Eterno y Todopoderoso Dios Te aboramos y te bendecimos Te damos gloria, te damos honra Exaltamos tu nombre Dios Porque tu nombre es santo Toda la gloria y toda la honra es para ti Te pedimos que te muevas con autoridad No sé si alguien puede abrir su boca en esta hora No sé si alguien puede abrir su boca y clamar Decir gloria a Dios ¿Alguien dice gloria a Dios aquí? Alguien levanta su mano y clama conmigo Vele gloria al Señor conmigo en esta hora Dios de los cielos Este pueblo se reúne y clama a ti Dios de los cielos Hoy nos reunimos y clamamos ante tu presencia Te damos gloria a Dios Te damos honra Exaltamos tu nombre Dios Porque tu nombre es santo Toda la gloria y toda la honra es para ti Dios de los cielos Te pido que avergüences al diablo Que avergüences los demonios Toda fuerza contraria Todo lo que no es de Dios se ha destruido Todo lo que no es de Dios se ha derribado en esta hora Dios de los cielos Hoy clamamos a ti en el nombre de Jesús Reprendemos al diablo Atamos al hombre fuerte Ligamos toda, aluya, toda acechanza Toda fuerza contraria Todo lo que no es de Dios hoy Hoy sea derribado Hoy sea destruido Es que el nombre de Jesús Dios Amuévete en cada guerrero Amuévete en cada dama Amuévete en cada caballero Dios de este lugar Es que el nombre de Jesús de Nazaret Es que el nombre del Cristo resucitado Dios y Padre celestial Es que el nombre de Jesús de Nazaret Hoy, hoy establece tu reino Dios Salva, liberta, cambia Transforma a Dios de los cielos Aleluya Que hay gente que no puede abrir la boca Amén Estarán en silencio, aleluya O van a decir algo al Señor Van a aclamar Hay alguien aquí, gloria a Dios Veo gente vestida de guerra Alabanza el cordero Veo gente que está vestida de guerra Entonces póngase en actitud de guerra Si va a adorar, adórele Si va a correr, corra Si va a sentir a Dios Siéntalo con poder Pero no se quede callado No se quede en silencio Que hay una gloria Al todo poderoso Que hay una gloria Que el gloria más suelta calla Que la gloria a Dios Que la gloria a Dios Que la gloria a Dios Que hay poder en la alabanza Hay poder cuando se adora A Dios Hay poder cuando se adora Al pueblo rey Mi Señor Mi Señor Aleluya Santo Santo Es el Señor Dios Todopoderoso Amigo mío Entrego este escenario a ti Para que te muevas Con autoridad Para que te muevas con gloria Y para que te muevas con poder Dios En el nombre de Jesús Amén Y amén Denle un fuerte aplauso al Señor Aleluya Gloria al Señor Quisiera que Me le dieran fuerza a los monitores Para ver si me escucho Estoy un poco Golpeado de la garganta Este me he tenido como seis salidas Fuera de mi nación Aleluya Santo es el Señor Necesito un poco de fuerza Ahí El piano lo puede tocar Pero un poquitito bajito Gloria al Señor Aleluya Dámelo un poco de brillo Aleluya Brillo A brillo Que necesito eso ahí para predicar ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya Gloria Gloria al nombre del Señor Quiero esta noche Predicar con el tema Necesitan A la iglesia Gloria al Señor Diga conmigo Necesitan la iglesia Va a ver el que está a su lado Que se está como durmiendo Díganle Necesitan la iglesia Si tienen frío Bueno Adoren a Dios Para que entre el fuego Y ahí se le vaya Gloria a Dios No se esté abrigando Alavance al coltero No se esté abrigando Aleluya Gloria al nombre de Jesús Sino que manténgase En una actitud Que usted pueda Adorar Y glorificar El nombre del Señor A su nombre Nombre de Cristo Aleluya Necesitan la iglesia Escúcheme bien Mi querido hermano Y amigo Que se reúne hoy aquí Al avance al coltero Nosotros somos Embajadores del reino celestial Somos de una tierra Que antes de toda esta creación Siempre existió Y el Todopoderoso Aleluya Ha confiado en nosotros Como su siervo Y nos ha puesto Una encomienda De predicar el evangelio Por todo el mundo A toda criatura No todos van a ir Por el mundo Hay algunos que van a predicar En su entorno En todo su contorno Van a predicar a la familia Otros predicarían Por las calles Otros recorrerían el mundo Otros estarían Siendo perseguidos Por causa del evangelio Y por causa de la cruz Alabanza al coltero Sin embargo Hay otros remanentes Que entró al evangelio Solamente para salvarse Otro entró a la iglesia Para hacerle guerra A los que son de Dios Para hacerle guerra A los que son verdaderos cristianos Significa que usted tiene que Buscar inmediatamente El grupo al que usted pertenece ¿Cuándo dice en gloria a Dios? O está en la iglesia Para adorar O está en la iglesia Para predicar Está en la iglesia Para multiplicar Sus talentos Está en la iglesia Para hacerle guerra A los hombres de Dios Está en la iglesia Para llevar milagros Sanidades A uno le he dado El don de lengua A otro el poder Interpretarla A otro el hacer milagros A otro el sanidades Y por eso es que Nosotros somos un cuerpo Porque lo que yo No puedo hacer Tengo una hermanita Que si puede hacerlo Lo que yo no puedo hacer Tengo un guerrero Que si puede hacer Ahí llama Lo siento El don de Dios Aquí ¿Alguien puede adorarlo? Santo es el Señor Sin embargo La iglesia Todo el tiempo Ha sido una respuesta Para el mundo Fíjese mi amado Que la llegada De Cristo a la tierra Fue algo extraordinario Yo sé que es algo Poderoso Saber que el hombre Piso la luna Pero algo más poderoso Para los seres humanos Para el diablo Y aún para los ángeles Es que el Hijo de Dios Ha pisado la tierra Cuando el Hijo de Dios Llegó a la tierra El infierno Se turbó ¿Alguien está aquí Todavía? Porque sabía Que algunas cosas Iban a cambiar Y que no todo Iba a seguir igual Por lo tanto La llegada de Cristo A la tierra Provocó Aleluya Que por la revelación De los magos A Herodes Escúcheme bien Con mucho cuidado Haya una persecución De niños Y todas las personas Que habían tenido Hijo de dos años Hacia abajo Acabaron con la vida De ese niño Yo sé que tal vez Tú no eres un predicador Que tal vez Crees tú en tu ministerio Porque hay gente Que te admira Por lo que ven en ti Y a veces tú no sabes El potencial que tienes Cuando dicen Gloria a Dios Pero puede ser Pero puede ser que Para que hoy Tú seas cristiano Hayan personas Que aleluya Tuvieron que morir Hubieron hombres De Dios Que tuvieron que Entregar su vida Y lo que hoy Es la iglesia Fue derramada Anteriormente Mucha sangre Para que hoy Haya un pueblo Que pueda salir De las calles A los estadios A predicar el evangelio A decir que Cristo salva A decir que Cristo Viverta A decir que Cristo Salva Y ama Tu llegada a la tierra Puede estremecer Andai El mundo de las tinieblas Tu llegada a la tierra Puede estremecer El mundo de los infiernos Y puede ser Que muchos Hayan muerto Para Dios Darte vida Y darte victoria Hoy te digo Alégrate Que el nombre de Jesús ¿Sabes por qué? Porque hay demasiadas personas Que a diario mueren Y Dios tuvo misericordia De ti Te salvó Te dio nombre Y te está preparando Una corona De vida ¿Alguien dice Aleluya? Alabanza el cordero Sin embargo Los hombres Desde Génesis Capítulo 1 2 3 Y 4 Vemos la creación Del hombre Aleluya La meticulosidad De Dios Vemos la prolijidad Que Dios toma Para hacer al hombre Cada empeño Cada detalle Cada situación Que Dios tomó En cuenta Para que cuando el hombre Sea creado Sea hallado un ser Perfecto Delante de Dios Sin embargo El hombre decidió Hacer lo malo Preste atención Mi querido hermano A lo que voy a decir Dios puso dos caminos Delante del hombre El camino del bien Y el camino del mal ¿Usted sabe que camino El hombre tomó? El camino del mal ¿Alguien está aquí todavía? O sea Cuando hay un hombre Como tu iglesia Hombre de Dios Que decide hacer lo bueno Dios se sorprende Dios dice Desde el siglo cero Desde los principios El hombre ha decidido Hacer lo malo Delante de mí Usted me está oyendo Sin embargo Cuando hay una iglesia Que sale Y decide hacer lo bueno Y no decide Mezclarse con el pecado No decide hacer lo que Todo el mundo hace Dios dice Ese es mi iglesia Ese es mi pueblo amado Ese es mi hijo amado En quien yo tengo Complacencia Alabarse al cordero ¿Por qué? El hombre tenía dos caminos El camino del bien Y el camino del mal ¿Por qué específicamente? El hombre tiene que tomar El camino del mal Porque hay algo que en hebreo Se llama la yeser harad Que es la que está inclinada Todo el tiempo hacia el mal El ser humano Canduce Tiene un instinto Que lo conlleva hacer el mal El apóstol Pablo lo dijo Yo quiero hacer el bien Pero hay una ley en mis miembros Que cuando quiero hacer lo bueno Me quiere obligar A que yo haga lo malo Y por eso lucho contra ella Y los sujetos Aquí hay cristianos Que si no quieren ser destruidos Tienen que renunciar al pecado Tienen que decir Ya no vivo yo Ahora Cristo vive En mí ¿Alguien dice gloria a Dios? Ay santo Mi alma tiene que amor al eterno Escuche amado Es extraordinario saber Que hay pastores Que han decidido dejar todo Por agravar a Dios Es extraordinario saber Que hay evangelistas Que han abandonado todo Por seguir a Dios Es más extraordinario Saber que hay una mujer Que decidió dejar todo Solamente por seguir Al todopoderoso El hombre pecó Y la malicia Se fue multiplicando Hubieron muertes ¿Por qué? Porque cuando el hombre Se desconecta de Dios La muerte entra ¿Alguien está aquí todavía? Canal y tú Arevasá Yo una vez tuve una visión Con el Espíritu de la muerte Yo y un conglomerado De jóvenes Salíamos todos los días Primero de cada mes Hacer una oración Por el barrio Rociábamos aceite En todas las calles En las esquinas ¿Usted sabe para qué Mi amado? Para entregarle la ciudad A Dios Cada mes que entraba Y en una ocasión Nosotros vimos Un espíritu Embatolado Totalmente de negro Gloria a Dios Que tenía un saco En la mano Y cuando nosotros Lo vimos Gloria a Dios Entendimos por el espíritu Que era Aleluya Ese espíritu Que causa muerte Cuando nosotros Reprendimos Al otro día Encontramos un trabajo De brujería Que tenía una caca De muertos Los jóvenes Los llevaron Donde vi Y me dijeron ¿Qué hacemos con esto? Y yo le digo Rómpanlo Destruyanlo Que ustedes Me dijo No Destrúyelo tú Anciano Que tú tienes Más que autoridad Con nosotros Y sabes que yo le dije Aquí no hay estatura Aquí no hay tamaño Aquí el que Dios llamó Tiene autoridad Ay, 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 ay Para reprender al diablo Deja de estar creyendo Que tú necesitas Un profeta Deja de estar creyendo Que tú necesitas Un hombre de Dios Tienes que levantarte Tienes que hacer guerra Tienes que creer Que Dios te llamó A ti por algo Dios te escogió Para que ataque Alguien diga Alguien diga Alguien diga Aleluya Le dije en ataque Santo Porque hay muchas personas Escúchelo bien Ellos van a creer Totalmente Ellos van a hacer caso Solamente a lo que otros digan Y van a ser guiados Por otros Pero yo quiero Mi amado Estaba en Perú Hace Aleluya La semana pasada Hace menos de siete días Gloria a Dios Escúcheme bien Y allí la gente Estaba tranquila El clima es mucho más frío Que aquí Aleluya Es como que llovizna La gente va muy abrigado En la mañana Le había dado una conferencia De guerra espiritual Les había dicho Por qué los dominicanos Mueven los brazos Les había dicho Por qué la gente No se queda sentado Por qué reprenden Usted sabe por qué han llamado Es que la guerra de nosotros Es espiritual Y hay gente que no sabe Que cuando ellos mueven los brazos Están dando señal En el mundo espiritual Hay demonios que caen Hay diablos que no logran Mantenerse de pie Y yo no sé si aquí habrá alguien Que no vino solamente A tirarse fotos Yo no sé si aquí habrá alguien Que vino a demostrarle al diablo Que no hay demonios Que no hay fuerza de las nieblas Que pueda derribar O apagar la iglesia A ver a boca y ahora Si tú ves a alguien a tu lado Que no puede amorar Te pega Te le vi al lado Ese aleluya Te pega Te le vi al lado Ese guerrero Alguien que diga gloria Alguien que diga gloria Alguien que diga gloria Alguien que diga gloria Aleluya Alguien dice gloria a Dios aquí Alguien dice gloria a Dios Escuche Santo es el Señor Por eso quiero mi amado Que tú mismo lo sepas Dios ha señalado pastores En cada región En cada territorio Algunos pastores tienen bastante Aleluya miembros Otros pastores tienen pocos Pero sabes que significa esto Significa que no todos los territorios Son iguales Hay territorio donde Dios Envió hombre Solamente fue para salvarte a ti Alguien está escrito la vía Era para recuperar Un pequeño puñito Que debería ser salvo En aquel territorio Entonces hay lugares Donde Dios te mandó Aún donde tú Donde te mudaste Aún donde estás pagando casa Tú no necesitas policía Tú eres el oficial del reino Que se mueve en esa zona Tú tienes que darle órdenes A los espíritus de muerte Y decirle Es que el nombre de Jesús Te digo Tú no tocas mi familia Tú no tocas mi sector Tú no tocas mi vecino Este lado aquí Como que no puede abordar Abre la boca Y adore a Dios Y eres que va Yo siento que aquí hay gente Con autoridad Que puede señalar El mundo de las tinieblas Y puede decirle Satana Tu reino caerá Satana Tu reino se irá Aba Alguien puede Adorar a Dios aquí Yo siento un remanente Que si vino a esto Estoy viendo dos grupos Cinco prudentes Y cinco insensatas Manifiestate tú De qué grupo eres Abre la boca Y adore a Dios Busca tú el grupo Que es el Y que Se edita hoy Siento que se abren En los cielos Matalete Y que iliese Ay, ay, ay Llama a los ángeles Que hay que acuartelar Este territorio Hay que acuartelar Este lugar aquí Alguien que diga Aleluya Ay, 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 ay Tienes señal de autoridad Sobre tu cabeza Señal de autoridad Sobre tus brazos Úsalo No dudes Del ministerio Siento que estamos entrando En calor Hay alguien aquí Que puede Amor a Dios todavía Hay alguien aquí Que puede Lesitai Caixa Santelita Y Taisa Kelia Hoy atacamos Los santeros Santelita Arreli Basu Estacai Hoy atacamos Los babalaos Los pedros Atacamos Los demonios Los diablos Piden fuerza No me interesa Tu rango Demonio Vine a desautorizarte En el nombre Del que me llamó Yeshua El Masías Rey de Reyes Señor Desea Ay, 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 ay Si alguien pudiera Adorar a Dios Veo gente Que se está conectando Se está conectando Con el reino Veo gente Que se está conectando Con el cielo Adórale si puede Que caen los demonios Caen los diablos Se ve el infierno Se va lo que no es De Dios Fuera Diga conmigo Necesitan la iglesia Aleluya Diga conmigo Necesitan la iglesia Alabanza el cordero Escúcheme bien Había un justo varón Aleluya Luego del pecado Llamado a ver ¿Sabe por qué? Es que me predica unos minutos Y unos minutos Nos sacudimos Gloria a Dios Alabanza el cordero Manténgase Activo en esto Escúcheme bien Con mucho cuidado Que alma tienes que aborarte Dios Había un justo Después del pecado Y este justo Se llamó Abel Alabanza el cordero Abel entregó Una ofrenda Que le agradó a Dios Y el otro hermano Llamado Caín Entregó una ofrenda Abel no se levantó Contra Caín Abel no le dijo Nada a Caín Abel no se molestó Con Caín Abel no le buscó Problemas a Caín Abel solamente Hice una sola cosa Que fue lo que Darle una ofrenda Que a Dios Le agradara Y esto provocó celos Y envidia En su hermano ¿Sabe lo que vine a decirte ahora? Tú quieres guerra Dale algo Que a Dios le agrade Padre te amo Tú quieres que se levante El infierno Dale algo Que a Dios le agrada Barones que yo Tengo mucha guerra La guerra tuya Es por lo que le vas a Dios Wow Dios mío ¿Alguien dice aleluya? La guerra tuya Es por lo que tú Le entregas a Dios Lo que Dios recibe Con agrado Provoca celos Provoca batallas Provoca guerra Alguien que lo adore Yo no quiero que la gente Salga de aquí Diciendo tengo mucha guerra Quiero que la gente Salga diciéndome aquí Lo que le estoy dando a Dios Le está gustando Ay, ay, ay Lo que le estoy dando a Dios Le está agravando Porque si se está levantando El infierno Algo estoy haciendo Que le agrava a Dios Si se está levantando Las regiones celestes Algo le estoy dando a Dios Que le agrada Yo no sé si tú crees Pero tu adoración Vale más que los reinos De la tierra No solamente Hora de rodillas Amuévete en la sala Amuévete en la cocina Amuévete en los brazos A Jehová Y dile mi casa es tuya Y esto es Ay, 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 ay Y tú y le Y te Carro de Israel Y su gente Vía caballo Alguien puede adorar Alguien tiene ojos espirituales Que aquí Alguien tiene ojos espirituales Acá y ya Se revezó esta rima Se reveló esa Igreja ¿Sabe qué provocó eso? Que un justo Muriera Litama Shama Que significa Que siempre habrá Una persecución Mi guerrera Contra los justos Siempre habrá Una persecución Contra los que quieran Ser diferentes Contra los que le quieran Dar excelencia A Dios Aleluya Aquí hay gente Que no le gusta la cámara Aquí hay gente Que ni siquiera Las oportunidades Le agradan Pero son personas Que saben llamar La atención de Dios Ellos solamente Se arrodillan Y con hablarle a Dios Cinco minutos Tienen una conexión Con el cielo Shakima Yo no sé Si hay gente Que siente a Dios También en la calle Si siente a Dios Cuando sale Hay un grupo Que solo lo siente En la iglesia Hay otro Que siente a Dios Hasta caminando Lo veo en cada paso Que yo voy Lo veo en el parque Lo veo en la brisa Ay, ay, ay Yo siento candela Yo siento la gloria De Dios que aquí Alguien puede Amorarle Tiene que Kamasutai Masoma Tiene que establecer Esa conexión Con el cielo Que el cielo Inmediatamente Sepa Que hay un hombre Que hay una mujer Que está adorando Que el cielo Se dé cuenta Que hay un guerrero Que está hablando Con Dios Que hay una guerrera Que le está hablando A Dios Alguien está aquí Todavía Alguien dice Gloria a Dios Intentarán Atacar Tu vida Intenta Eres justa Eres fiel Eres un guerrero Eres la iglesia Habrá alguien Que le va a caer mal Que se van a presentar Como amigos Van a querer Pero porque Por la justicia O sea El ministerio Es tuyo De por sí Trae una guerra Alabanza El cordero Eso también Fue lo que Le molestó Al diablo Dejó Que él le dijo Cómo no vas a ser cristiano Tú no le has acercado Al revedor Y al trabajo De sus manos Le has puesto bendición Toca ahora Lo que tienes Quítaselo para ver Y Dios le dijo Quítaselo Que te voy a enseñar Que ese siervo mío No es siervo Por lo que yo le doy Es siervo Porque yo me le revelé Alguien está aquí todavía Al cristiano Y yo creo que aquí hay Que a veces no han tenido Que comer A veces no han tenido Con qué vestirse Pero dicen Yo pertenezco a Dios Yo no salgo a ese mundo A volver a ganarme El dinero como lo hacía Mejor me acuesto Con un vaso de agua Antes que yo negara a Dios Oh my God Bachelet Talibay Mejor me acuesto Con la barriga vacía Antes que negara a Dios Alguien está aquí todavía Alguien dice ¡Gloria a Dios! ¡Mamá! Caín mató a Abel La tierra entonces Se queda sin gusto No Siempre Dios tiene a alguien Y dice que le nació Un hijo Adán Llamado Zed Y este hombre Fue el local de Abel O sea Hay vientos aquí Que nunca Han dado a luz un hijo Hay mujeres que Mucho tiempo Luego de casada No quedaban embarazadas ¡Aleluya! Lo que pasa No es que tu esposo Tiene problemas No es que la esposa tuya Alabanza al Cordero Tiene problemas Lo que pasa es que En estos días Hay hombres de Dios No hay muchos Pero queda un remanente Todavía pequeño Cuando esos hombres se vayan Tienen que haber Un relevo de ellos Y Dios tiene tu vientre Señalado Para un día Para una hora Y para un mes Tú no eres De las que le pare Al diablo pandillero Tú no eres De las que le pare Al diablo Gente de allá afuera De tu vientre Viene un Elías De tu vientre Viene un Moisés Y por eso Siento que El reino De las tinieblas Se curva Cuando sabe Que un hombre De Dios Se acerca Abre la boca Y ahora Tócame melodía Solamente Que no me escucho Aquí por favor Alabanza al Cordero ¿Alguien está aquí todavía? ¿Alguien dice Gloria a Dios? Alguien dice Gloria a Dios Alabanza al Cordero O sea Yo no sé Quién eres Yo no sé Si tú estás En sustitución De Abel Yo no sé Si tú estás En sustitución De un hombre De Dios Pero hay un problema Aquí no solamente Abel tiene sustituto Aquí también Caín Dice que hay Una descendencia De Caín Que son hijos De la serpiente Son hijos Del diablo Los homicidas Los ladrones Aleluya Los que tienen Apariencia de piedad Pero niegan La eficacia de ella Aquella persona Que todo su deleite Es hacer el mal Pero leí un texto bíblico Que dice Al malo Lo destruirá Su maldad Y de aquí a poco Serán borrados ¿Alguien está aquí todavía? ¿Alguien dice Gloria a Dios? Fíjese Y dice Génesis capítulo 6 Que la maldad En la tierra Era mucha Y aumentó Y esta maldad Que en la tierra Aumentó Escúcheme bien Con mucho cuidado Provocó a que Dios Provocara un diluvio Para salvar A siete Personas Escúcheme ¿Por qué nosotros Hoy estamos Predicando? ¿Por qué andamos De territorio En territorio Hablando del Señor Por una sola razón Porque Cristo Está cerca Aunque la gente No lo crea El que ha de venir Vendrá Y no tardará El amado De las naciones Ya viene Ya se acerca Y la iglesia No se puede rendir La iglesia Tiene que esperar A Cristo Debe esperarlo Ahora más que nunca Cristo viene Cristo viene Cristo viene Aleluya Santo Es el Señor Míreme Dios hizo Que Noé Haga un alca Cien O ciento Veinte años Postulen Algunos Para salvar A siete Personas Esto es sorprendente Porque el incrédulo El impío El que no conoce A Dios ¿Sabe lo que dice? Aleluya Desde que era niña Desde que era un niño Escucho que Cristo viene Y aún no ha venido Gloria a Dios Míreme Noé duró Ciento Veinte años Y ya Dios sabía Porque Él lo sabe Todo Que se iban a salvar Solamente siete Y no hizo que Noé Durara menos Y no dejó que Noé Haga el alca Más pequeña ¿Tú sabes qué significa eso? Que si Noé Duró ciento Veinte años Predicando Para salvar Siete personas Nosotros vamos A seguir predicando Aunque solamente Entre un solo Por día Aunque solamente Una persona Decida A aceptar A Jesús Alguien está aquí todavía Alguien dice Gloria a Dios Predica A ti no te mandaron A convertir las personas Te mandaron a predicarles El que convence Que es el Espíritu Santo A ti no te mandaron A opacar la delincuencia A ti te mandaron A pregonar Que delincuencia habría Cuando Él Esté cerca Abre la boca y adora Te mandaron a hablar Del carácter De los hombres En los últimos tiempos Que serían ábaros Vanagloriosos Soberdios Ingratos Implacables Sin afecto natural Desobedientes A los padres Eso es lo que la Biblia Dice que serían Los hombres Si tú estás viendo Que este es el carácter De los hombres Que hay hombres Sin piedad Hombres indolentes Tienes que darte cuenta De algo Cristo está cerca No sabemos el día Pero si conocemos Las señales Y las señales Dicen Que está cerca Que ya viene El amado De las naciones Se va a la iglesia Cristo viene Cristo viene Cristo viene Y Dios Esto es peligroso Quiero que Los que no son creyentes Escuchen esto Dicen que cuando Noé puso un pie En el alca Vino el diluvio Y se los llevó A todos Que impedía Que el diluvio Comenzara Que Noé estuviera afuera ¿Alguien está aquí todavía? Que impedía Que el diluvio Se efectuase Que Noé Y su familia Todavía Estén Afuera Aleluya Desde que Dios aseguró Su pequeña iglesia Su pequeña reunión Que era Noé Y su familia Entonces el mundo Se vio en un caos El mundo se vio en la destrucción Te voy a decir algo ¿Tú sabes por qué Dios no ha hecho Que Ecuador Tiemble Con los cuatro extremos Y los edificios Caigan Y el mal entre ¿Sabes por qué? Porque hay un puñito Todavía Que le está siendo Fiel a Dios Y Dios Enda, leva Sanda, leva Calla Y Dios Tiene ese remanente Activo todavía Para hacer La voluntad de Dios Hoy vine a decirte a ti No te desanimes Haz la voluntad de Dios Sigue atacando La tiniebla Hazle guerra A lo que no se ve Que Dios Te tiene a ti Para eso Abre la boca Y amor Y adiós Abre Salida Ilianda Ilaica No vale a alguien Dile la tierra Volverá a temblar Dile, 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 dile Dile la tierra Volverá a temblar Los volcanes Volverán a hacer Erucción El mal Volverá a salir De su sitio Pero primero Se va la iglesia Que se agarren Los impíos Que si se va la iglesia Se camaguea La tierra Si se va la iglesia Se destruyen Las condenaciones Caen las estrellas Ay, 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 ay Aquí hay gente Que no puede aborar Lo que le gusta Que el predicador Le pone la mano Ahorita lo llama Para poner la mano Y ahí está Presentando la frente Gloria a Dios Alguien está aquí todavía Alguien dice Gloria a Dios Alguien dice Gloria a Dios Alguien dice Aleluya Que alguien dice Aleluya Desde que Noé Puso un pie en el alca El mundo se vio destruido El mundo se vio en un caos Totalmente ¿Sabe qué significa Mi amado? Que la tierra Todavía está de pie Levanta la mano Evangélico Solamente los evangélicos Los cristianos ¿Sabe por qué La tierra todavía Está girando? Porque todavía Estás aquí A ellos Les conviene Que la iglesia Se quede Aleluya Mírame Hay pandilleros Y gangueros Que pueden hacer daño Por ahí Pero los gangueros De verdad Respetan la iglesia ¿Sabe por qué? Porque ellos saben Que estos son Los únicos locos Que oran por ellos Para que Jehová Dios los cambie Para que Jehová Dios los transforme Para que Jehová Dios los salve Sigue orando Por los pandilleros Que hay de los nuestros Que andan con pistolas Sigue andando Ay, dale Yeli Siento que estoy golpeando Un demonio A verle más Sueca talla A Aleluya Hay pandilleros Que son de los nuestros Que hay que rescatarlos Hay que decirles Eres un evangelista Sos un predicador De Dios Sos un guerrero Ay, 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 ay Alguien que la linzo Activa una palabra En un lugar Calibandaos aquí Que le llaman Verón En República Dominicana Un sitio muy turístico Donde llegan La mayoría Punta Cana Escutan Caranzó Te amo Dios Allí yo Meleí salió Allá yo vi a un hombre Perdón Es San Cristóbal Vi un hombre Que estaba Comiendo basura Y estaba en los basuderos Revolcando Aleluya Buceando entre las basuras Y yo le maldito Avisó Me bajo de la guagua O del carro Del vehículo Del auto mío Y cuando me bajo Le doy una palabra Y le digo Tú eres un hombre Que tiene que predicar La palabra En el nombre de Jesús Levántate Gloria a Dios El hombre solo me miró Y siguió buceando En la basura Unos seis meses después Voy a Verón Punta Cana A predicar Y veo un hombre Que me está mirando Mucho Aleluya Pienso que es un seguidor Pienso que es un amigo Que me conoce Pienso que es un hermano Que me admira Pero no me quita los ojos Y yo los miro Gloria a Dios Volteo la cara Los miro y volteo la cara Y él se me acerca Y me dice Anciano Tú no sabes Quién soy yo Y yo le digo No lo siento Es que veo mucha gente A diario ¿Quién eres? Me dijo Yo tengo rato mirándote Para ver si tú me reconoces Y él me dice Te acuerdas De un hombre Que estaba zambullido En la basura Comiendo de allí Y yo le digo No me acuerdo Me dice En San Cristóbal Y tú te remontaste Del vehículo Y le dijiste Que él iba a ser Un predicador Y yo le dije Sí claro Me acuerdo ya Me dice Ese soy yo Alabanza Y yo le digo No puede ser Él me dice Sí puede ser Soy yo Desde ese día Fui y lavé mi rostro Y fui a una iglesia Y digo Yo quiero Al Dios Desde el anciano Abre la boca Andai Levala Sabe lo que hay que hacer Hay que comenzar a ver Las cosas que no son Cuando veas un pandillero Dilese a un siervo de Jehová Cuando veas un loco Un moribundo en la calle Entrégaselo a Dios Dile que es siervo Siervo de Jehová Siervo de Jehová Siervo de Jehová Hay gente que no puede adorar Adórale tú si puedes Adórale Adelante Soy que Dios soy Ahora estoy yo Que andequera que veo Alguien medio raro Le doy una palabra Porque no es que nosotros Somos apóstoles Ni nosotros somos Es lo que nosotros decimos Es que Dios se mueve En la compasión Y cuando Dios Ve que tu corazón Siente compasión De un hombre Aleluya Tú sabes por qué Dios saca gente De la droga Por qué Dios saca gente Aleluya De las pandillas Por qué Dios saca gente De la prostitución Porque Dios Necesita compasión En su iglesia Para que cuando veas Un hombre En la misma condición Que tú estabas Tú digas Eso era Como ella Hay gente que hay que Dejarlo tranquilo Que si no quieren adorar Que no adoren Hay gente que hay que Dejarlo tranquilo Que si no quieren Sentir a Dios Que no lo sientan Pero hay otros Como Marta Elena Que lo único que tenemos A Dios Se lo vamos a ver Lo vamos a entregar A Dios Como tú le vas a decir A un hombre Que la droga La estaba matando Que no lo sé Como tú le vas a decir A una mujer Que la prostitución Acabó con su moral Y su vida Que no grite Gloria a Dios Hay gente que hay que Dejarlo que adoren Si ellos no adoran Se van a morir Hay gente que no Pueden vivir Sin alabanza No pueden vivir Sin mi cántaro Yo siento la gloria De Dios Siento el poder De Dios aquí ¿Puede alguien Adorarle? ¿Puede alguien Adorarle? ¿Puede alguien Saita Amarle? En el nombre de Jesús Recibe autoridad Recibe de ese poder Recibe de ese don De intercesión Para que puedas Adorar Para que puedas Sacravar El nombre de Jehová Si tú no puedes Adorarle Yo te entiendo Pero no puedes Impedirme a mí Que le adore Si tú quieres Estar callado Yo te entiendo Pero no puedes Decirme a mí Que me calle Es que yo he visto Que los yugos Se pudren Cuando yo adoro Hay gente Que Satanás Le tiene miedo Por una sola razón Cuando él Ataca a un hombre De Dios Una mujer De Dios Hay algunos Que se trancan A llorar Pero hay otros Que se arrodillan Y le dicen A Dios Derribado Pero no destruido Yo me vuelvo A levantar Esta noche Yo me vuelvo A levantar Este día Yo me vuelvo A levantar Hoy día Abre la boca Y a Padre Yo siento fuego Siento gente Que se llena Mi autoridad Siento banderas Que se van a prender En fuego Siento brazos Que van a botar Candelas Siento que los ojos Se te van a prender En fuego Hay gente Que no sabe Lo que tú sientes Hay gente Que te critica Porque ellos Nunca han sentido Lo que tú Hoy sientes Abre la boca Y amor a Dios Abre la boca Y amor a Dios Abre la boca Y amor a Dios De Santa La Isa Aquí La 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Los que están aquí sé que están conscientes que el diablo no puede tener hijos Él puede convertir hijos Él puede darle su apellido Él puede declararlo como sus hijos ¿Quién engendró? ¿Quién dio a luz a Caín? Eva dijo por voluntad de Jehová He adquirido varón Significa que Caín no nació un diablo Caín nació por voluntad de Jehová Pero su mala sobra lo volvieron ¡Hijo del diablo! Padre, yo siento candela aquí Alima y Sanda, aquí mazo Yo siento correr Yo veo a unos varones aquí corriendo Aquí nadie corre más que yo Si me da para correr Aquí nadie va a poder agarrarme ¡Iberia! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo no sé cómo hay gente que puede estar tranquilo Cómo hay gente que puede estar quieto ¡Mi alma la ama! ¡Mi alma la ama! No porque yo nací así Nací homosexual Yo nací así Yo nací lesbiana No, yo nací así Yo nací un delincuente No, usted no nació así Son 55 millones de espermas Aleluya los que salen en la eyaculación No me digas que de tantos millones Tú ganaste esa victoria Para venir a la tierra a ser un fracasado Dios te permitió llegar aquí Porque tienes planes eternos Padre, ¿qué es esto? Tienes grandes propósitos Y yo no es Te vi espíritu de depresión Sal del pueblo ahora Espíritu de depresión de ato Tristeza aguda que quiere agarrar los cielos Sal fuera, fuera, fuera La gente de guerra Ataque a ese diablo Que hay gente que se quiere cortar la vena Hay gente que se quiere morir Fuera, fuera, fuera Se están ativando los guerreros Se están ativando ¡Ya le vas allá! Fuera Se va la depresión Espíritu de muerte Espíritu de suicidio Sal fuera, 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 fuera Ese demonio que se mete a tu cuerpo No va a dejar que te ve sola Te reprendo, diablo Suelta esa guerrera que no es tuya Suéltala 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 que no te pertenece Suéltala Alguien que lo ataque Alguien que reprende esa tristeza Alguien que reprende esa despreciión Leisha Pia Leisha Loa Leisha Nulia Leisha Yo estoy viendo esa guerrera ahí adelante Fíjate, de ese lado Desde que comencé a predicar Estoy viendo a ese varón de la camisa blanca Sintiendo a Dios el solito ahí Tú sabes que estoy viendo esos guerreros moviéndose de uno de cara a otro Estoy viendo como tres de allá atrás que han estado sacudidos Unos cuantos de aquí adelante Te voy a explicar qué significa eso Hay gente que no importa dónde tú la pongas Si tú la pones atrás, coge fuego el lado de atrás Si tú la pones adelante, se prende alante Si tú lo pones a la izquierda, se prende el lado izquierdo Aquí no es lo que tú quieras Aquí es lo que tú eres Si tú eres fuego, coge fuego el lado donde te pongas La culebra te odia por el fuego, Dios mío Aquí se sentía frío, pero ahora yo siento candela Dios mío, pero ese balón está loco Está corriendo por un coche, pero qué es esto, Dios Abre la boca y ahora Se va a coge fuego el lugar donde te pongas Se va a prender fuego Leva, 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 leva Ahora sí, me siento en República Dominicana Abre la boca y ahora Ahora se están prendiendo la gana Se están prendiendo los caballeros Se están prendiendo los guerreros Se están prendiendo los jóvenes Ahora, 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 ahora Tú no solamente tienes la ropa de guardia Tú no solamente tienes la ropa de militar Tienes la mirada, tienes la integridad Tienes las almaduras Aunque andamos en la carne No militamos según la carne Las almas de nuestra milicia No son caldales, son poderosas Se atendió para destrucción de fortaleza Para derribar los argumentos del diablo Ahora Hay alguna gente con frío Pero yo lo que siento es candela Eso me gusta, miren Yo hice silencio Pero miren esa guerrera Cómo sigue danzando Eso es de verdad Eso no es fingido Abre la boca y ahora Yo bajo la voz Pero esa guerrera sigue Porque no se está moviendo Por la voz de un predicador Se está moviendo Por lo que siente el Dios Que la llamó Te amo Dios de los cielos Te amo Padre mío Te voy a dar 30 segundos Para que amore Te voy a dar 30 segundos Para que enamore a Dios Te voy a dar 30 segundos Para que le diga algo bonito Cuidado que hay gente Que Dios le está operando De la columna Hay gente que Dios Le está operando Te quites de mi huma Se brava su atarra La batalla Hoy la azúcar alta Se detiene Hoy la presión Se detiene Se detiene Se detiene La sendora es botada La soga Le marilio Lo sonda la caiga Le resuta la doya El relía Soy Mi alma tiene que adorar Al todopoderoso aquí Alguien dice Gloria Alguien dice Gloria Alguien dice Gloria Santo No me le da un chín de brillo No me le baje ahí El brillo El brillo Que con ese que es mío Santo es el Señor Sobre eso Todo lo que dan Y se quema algo Lo arreglamos mañana mismo Gloria a Dios Sí Esto es equipo Para meterle fuego Gloria a Dios Yo tengo dos bocinitas Ya que le digo La matabruja Gloria a Dios Hemos matado Hemos matado 13 brujos Con esa bocina Jame la boca Dígame si por aquí Viven cerca Para que se muera Uno Antes de yo irme A República Dominicana Levanta la mano Y amor Y amigo No queremos Hechiceros en la ciudad No queremos Haceros en la ciudad Queremos a Jehová Queremos a Jehová Ellos no pueden salir De nosotros Ellos necesitan La iglesia Necesitan la iglesia Necesitan la iglesia Ay, 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 ay Alaba Mi alma tiene que aborarte En los de los cielos A su nombre Debe dos minutos más Como le dije Gloria a Dios Porque me gusta predicar Me gusta la candela Me gusta el fuego Pero me gusta la Biblia ¿Cuántos que están aquí todavía? A muchos les gusta el fuego Y a otros la candela A mí me gustan las dos Gloria a Dios Y también me gusta la Biblia ¿Alguien está aquí? La italian soy Caín No nació diablo Te dije Antes de que se meta la candela Caín por voluntad de Jehová Dice Eva Que adquirí varón O sea Eva está diciendo Por la voluntad de Dios Parí un varón O sea Ese muchacho que nació No nació asesino ¿Alguien está aquí todavía? Ese muchacho que está ahí No nació envidioso Dios le dio una palabra Y le dijo ¿Por qué te enojas contra Abel? Si tú no haces las cosas bien No te van a aplaudir Porque hay mucho dentro de la iglesia Que cuando se le da reconocimiento a otros Se sienten mal Cuando se dice Saúl mató a miles Y David a diez miles Le alman una persecución Pero tú tenías cuarenta días Escuchando al gigante Hablando disparate Y me hiciste nada Llegó uno un solo día Lo escuchó y ejecutó Y tú quieres que él no sea aplaudido Abre la boca Donde él compró vender Tú no quieres Que aleluya Lo honren a él A lo que él hace Dios se lo dice a Caín Si tú no haces las cosas bien No serás que él ha tecido Significa que el que hace las cosas bien Lo van a honrar El que hace las cosas bien Le van a aplaudir ¿Alguien está aquí todavía? Saúl tenía cuarenta días Escuchando al gigante Hablando disparate Pero viene David un solo día Y dice la Biblia Y lo oyó David ¿Por qué? Porque hay muchos que pueden escuchar Por un mes Por dos meses Por tres meses El año entero Y pueden ver la iglesia Colapsando Pero hay otros que no Hay otros que no pueden No pueden decir nada Yo no me vi un demonio Haciendo la frente Un cráneo homogénico Y no me voy de aquí Y no Como que es el dueño De la actividad Y de aquí no me voy De aquí no me saca nadie Y yo voy Y me le pego el demonio Y le digo ¿Cuál es tu nombre? Le digo ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién te crees que eres? Le digo Esto es tierra santa Tú tengo una actividad Cristiana Segundo punto Que te vienes En el que tú eres Tú te manifestaste No porque tú quieres Sino porque el fuego De cualquiera vez Tú le estás diciendo Que no vas Te quemó Y exhibió La tiniebla Que había Dentro de este puerto Yo quiero que tú Vuelves y me repitas Que tú no te vas De aquí Gloria a Dios No es que yo no me puedo ir Porque yo la compré A ella Y yo le voy a decir algo Y Cristo no compró A precio de sangre Puestes de la luz Comandante De los ejércitos Del cielo Prendan todo este territorio En fuego Y todo lo que sea Demonio Que se queme El demonio cayó Al suelo Arrastrándose Diciendo Me quemo Me quemo Y yo le dije O te quema O te va Me voy Abre la boca ya A los demonios No se les pide Por favor A los demonios Se les usa la fuerza Hay que sacarlo No les tenga piedad A los demonios A los demonios No se les tiene misericordia Se atacan Se golpean Se derriban Se destruyen Las fortalezas Yo no sé Si aquí hay alguien Que se sueña Haciendo guerra espiritual Yo no sé Si aquí hay alguien Que se sueña Hablando en lengua Yo no sé Si aquí hay alguien Que se sueña Peleando con toros Y vacas Con perros Negros Cayéndole atrás Con anacondas Con culebras Tienes que pelear Todo el que tiene Estos sueños Son guerreros Que el diablo Quiere matarlo En los sueños Porque de pie no puede Hoy se activan Los guerreros Hoy se activan Tus armaduras Hoy se atinge ¡Vaísa, Dios mío! Siento que hay niveles Que están subiendo En guerreros Aquí hay gente Que no se va a igual ¡Saca, tarra, vasaya! ¡Ay, ay, ay! Recibiste autoridad Por medio del sueño Recibiste autoridad Siento que hay gente Que está hablando En lengua poderosa Siento que se están Activando los lenguajes Siento que hasta la brisa Está cambiando ¡Abre la boca y ahora! Que se está poniendo Un territorio de guerra ¡Abre la boca y ahora! ¡Abre la boca y ahora! Yo no sepa que hay gente Aquí que vino con ropa De militar Si eso es lo que representa Guerra Y los que vinieron Fue a mirar ¡Abre la boca y ahora! ¡Abre la boca y ahora! ¡Abre la boca y ahora! ¡Dala, calla, siligali! ¡Ale, ya, liamá! ¡Mire ese caballero Cómo siente a Dios! ¡Mire ese caballero Cómo se sacude! ¡Déjalo que sienta Dios! ¡Déjalo que salte! ¡Déjalo que sienta poder! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve el poder de Dios! ¡Se mueve el poder de Dios! ¡Se mueve el poder de Dios! ¡Se mueve! ¡Ay, qué es esta! ¿Qué es esta visión, Dios mío, que tengo? ¡Malice, vichia, nino! ¡Malifica, nino! ¡Mano, ale, nino! ¡Arriba, le vaso! ¡Que hará, manuana, maluña! ¡Li, mananza! ¡Arradia, viva! ¡Lunibas, anda, la bacaya! ¡La sielma! ¡Aleluya! ¡La que está allá! ¡Aleluya! ¡Con pelos sueltos! ¡Tráigame esa bandera! ¡Corra! ¡Aleluya! ¡La que es usted, gloria a Dios! ¡Si es usted, gloria a Dios! ¡Corra! ¡Tuve una visión, aleluya! ¡Vi esa bandera específicamente llena de insectos! ¡Aleluya! ¡Y la cubría de negro! ¡Escúcheme bien! ¡Hay insectos que se... ¡Agárrenla ahí! ¡Hay insectos que se representan como demonios! ¡Gloria, papá! ¡Y vi esa bandera! ¡Por eso la mandé a buscar! ¡Aleluya! ¡Yo no sé! ¡Pero el diablo tiene planes feos con esta nación! ¡Pero hay algo que los insectos no aguantan! ¡Y es cuando se sacude! ¡Abra! ¡Hay que sacudir Ecuador! ¡Padre! ¡Hay que sacudir Ecuador! ¡Sacuda! ¡Sierve esa bandera! ¡La abrazoa! ¡La caída va! ¡Se queman los insectos! ¡Se queman las garángulas! ¡Se queman los alacranes! ¡Se queman ahora! ¡Sé que Dios mío! ¡¿Qué es esto?! ¡Abre la riva! ¡Ay, alu, alu! ¡Si es que es un ambiente de guerra! ¡Se están prendiendo los ecuatorianos! ¡Saaaaaa! ¡Abre la boca y amora! ¡Abre la boca y amora! ¡Alguien que le den relevo a la sierva! ¡Alguien que agarre la bandera! ¡Agarra la varón! ¡La hilo de masa! ¡Mueve la! ¡Mueve la vida como la toque el poder de Dios! ¡Levanta a Dios jóvenes de guerra! ¡Levanta a Dios jóvenes guerreros! ¡Levanta a Dios! ¡Ale! ¡Ale! ¡Se están prendiendo las que tienen la bandera de Ecuador! ¡Ay, ay, ay! ¡Se prende El Salvador! ¡Se prende Nicaragua! ¡Se prende Israel! ¡Se prende República Dominicana! ¡Abre la boca! ¡Ale! ¡Fuera! ¡Todo plan del diablo contra esta nación! ¡Fuera! ¡Todo plan del diablo contra Ecuador! ¡Fuera! ¡Todo plan del diablo contra esta nación! ¡Fuera! 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 ¡Ya un criminal! ¡Santa muerte! ¡Ahora! ¡Se detienen! ¡Los recuerdos que en los pandilleros! ¡Se detienen! ¡Las aguas encantadas! ¡En las bandas! ¡En las bandas! ¡Se detienen ahora! ¡Salen los diablos de sangre! ¡Salen los soy yo! ¡Ale! ¡Ale! ¡Si aquí no viene tuaje de guerra ahora sí! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ahora se detiene! ¡Se detiene! ¡Se detiene! ¡Se detiene! ¡Ale! ¡Levanten! ¡Esa bandera! ¡Levanten! ¡Esa bandera de Ecuador! ¡Levantenla! ¡Escuador necesita la iglesia! ¡Escuador necesita la iglesia! ¿Tú te imaginas que Cristo se lleve la iglesia a Ecuador? ¿Tú te imaginas? ¡Ale! 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 no te quieren dar empleo porque eres cristiano, a veces no te toman en cuenta porque eres siervo, a veces se burlan de ti porque sos un pastor, pero no necesitan, no necesitan Frankeli, esta gente no sé si me está entendiendo, necesitan la iglesia, la Biblia dice que la tierra está sostenida por los justos, ¿alguien está aquí todavía? si se van los justos se cae en la tierra, Shakila Levaluayanoa, iglesia no te rindas que tú no sabes el papel que estás cumpliendo para Dios, Dios te tiene con propósitos especiales, evangelista levántate, aquí hay evangelistas que tienen que volver a ganar los altares, aquí hay pastores que tienen que volver a hacer campañas de fuego, vuelvan a tirarse a las calles, vuelvan, ay ay ay, pueda que se apague uno, pueda que se apague dos, pueda que detengan a uno, pueda que detengan a dos, pero no podrán detenernos a todos, mientras quede uno de los nuestros con vida, la guerra contra el diablo continúa, mientras quede uno de los nuestros con vida, la guerra contra el diablo continúa, alábalo, alaba la gloria de Dios, alaba la gloria de efe. el plan elaborado en contra de este lugar veo algo de dos sombras negras que se retiran como si algo no estuviese sorprendiendo la visión de los sombras negras que se retiran como si un agujero le estuviese absorbiendo siento que la iglesia va a ganar territorio siento que la iglesia va a ganar terreno siento que hay cristianos que están peleando por territorio y dios le ha dicho se me quitan las sandalias porque en la tierra que están pisando en tierra mira esa mujer corriendo descalza será coincidencia hay territorios que los guerreros conquistan hoy ay 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 necesitan la iglesia no van a poder salir de nosotros no van a poder acabarnos no hay un gusto y se multiplica somos la iglesia la fuerza más invidente de que toma la tierra aleluya cambiando el universo sin armas alguien está aquí toda mi vida mi madre puché un chofar por ahí se reunió a la guerra si tocaba un chofar en la reunión de príncipes tocarlo en consecuencia era que el pueblo tenía que atacar wow y habían dos chofares hechos de plata y era que cuando el pueblo estaba peleando imagínese varón aleluya que está aquí delante mi cabán de ley ya y soy mi alma adora al santo el que está montado en un caballo blanco al que comanda los ejércitos del cielo maléis mi alma adora al santo escúcheme bien con mucho cuidado iglesia alabanza el cordero cuando el pueblo estaba en una batalla en una guerra y uno de esos sacerdotes tocaba gloria a Dios el chofar en medio de la batalla ¿sabe que hacía? hacía que Dios se ponga de pie al favor del campamento de Israel aleluya era como que Dios se acordaba de Israel hoy tú no necesitas gracias